Sí, indudablemente que estas últimas lluvias en primavera, que no son normales en nuestra zona, nos han dado un alivio, como vos bien dices, al tema riego. No tenemos precisión de la cota, pero extraoficialmente me pasaron que tenía el dique en el día de hoy 90 metros. Si comparamos esta altura con la del año pasado, estamos un poco por encima de los 9 metros de diferencia en cuanto a la cota comparativa. Y si comparamos la cota actual con el promedio de la década pasada, deberíamos tener para esta época un par de metros menos que lo que tenemos en el día de hoy. El panorama es muy alentador teniendo en cuenta que aún no ha llegado la época de lluvia, ¿no? Efectivamente, estas lluvias no son normales en esta magnitud. El periodo de lluvias prácticamente en la zona empieza en noviembre, se continúa en diciembre, enero, febrero y marzo. Y podemos decir que el 31 de marzo el dique suele tener su cota máxima. Y a partir de ahí nosotros presupuestamos el agua que hay para la entrega de los vales correspondientes para la campaña, digamos, en curso. Así que si ya estamos en la cota de los 90 metros, que si uno traza la perspectiva, prácticamente tenemos la misma cota que teníamos en junio, casi a fin de mayo. Quiere decir que el panorama es bueno y además con un pronóstico del fenómeno niño que predice o al menos, como bien dice la palabra, pronostica, una primavera y veranos lluviosos. Ingeniero, por ahí nos pregunta la gente, ¿no?, el hecho de que ahora el dique tenga mucha agua. ¿En qué varía, en qué cambia, en cuanto al trabajo que ustedes vienen realizando? Bueno, indudablemente que los trabajos del consorcio son siempre los mismos. Es decir, mantenimiento de la red de canales, la operación por parte de los llaveros, inspectores y demás, es siempre la misma prácticamente. Inclusive en los tiempos de crisis, al haber poca cantidad de horas de vale que poseen los usuarios, por ahí los turnos son más cortos, hay que estar haciendo un control un poco mayor. Lo que sí favorece, digamos, es a la producción, porque si tenemos en cuenta que en el año anterior, en el 2011, entregamos solamente el 45% de la dotación, y el año anterior, en el 2010, entregamos el 40% de la dotación, los productores sí tienen más agua, indudablemente, van a poder producir acorde a la cantidad de agua que le vamos a proveer. Siempre, nosotros en el mes de marzo, el 31 de marzo, más o menos tenemos una idea del agua embalsada, y en base a eso hacemos la entrega para que los productores hagan sus planes, sus proyectos de siembras en base a esa cantidad de agua. Es preferible que siembren menos, pero con la seguridad de que van a tener el recurso, y no desembrar mucho y después, al final de la campaña, quedarse sin agua. Por ahí nos expresan, ¿no?, los días de lluvia, también a veces los canales van rebalsados, de igual manera se tienen que distribuir estos baños. No, 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 indudablemente que nuestro sistema es muy ágil. Día a día nosotros estamos cargando o cortando el sistema de riego, y el sistema de riego condiciona a la cantidad de agua que se evacúa a través de la usina de EPEC para generar energía. De todas maneras, el sistema no es una cosa rápida a veces en cortar inmediatamente. Nosotros esta mañana, a partir de las 7 y media, 8 de la mañana, ya comenzamos a hacer los movimientos para dejar el sistema sin agua, y bueno, al mediodía prácticamente vamos a tener cortado el sistema porque no hay necesidad para riego. Dejamos caudales mínimos para abastecimiento de bebidas de animales, o por ahí hay gente que todavía consume agua de los canales, así que el agua que dejamos en el sistema es mínimo. Pero ante las lluvias, inmediatamente nosotros estamos cortando totalmente el sistema de riego, y bueno, en algunos casos, si hay necesidad para cargar represas o alguna otra cosa, ya al día siguiente nosotros ya empezamos nuevamente con la carga. Pero en general, la lluvia anterior se cortó el agua y prácticamente en una semana no hubo carga de canales, que bueno, comenzamos a cargar y ahora de nuevo, por suerte hay que cortar.